Hola, estudiantes. Hoy vamos a ver con a knife en british contra español. Vamos a ver la pronunciación. Bueno, primero vamos a decir el verbo correr. 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 Co. Correr. Co. Correr. Leer. Re. ¿Puedes decir eso? Correr. Correr. Ok. Muy bien. Correr. Ahora, en british. No. Injection. 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 You know that's when you are going to the doctor you go to the doctor. Injection. Español. Platicar. Platicar. Talk. Platicar. Platicar. Ok. Muy bien. The other. Easy. Trenals. 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 It's like more like our shoes like that or the trainers for running. Ah. Trainers. Trenals. 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 Ok. Besar. 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 Muy bien. Sí. Sí. Yah. Sí. Yah. No. No. Ok. No. No. Ok. más o menos la francha aniversar 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 cumpleaños muy bien y la última fácil ropa 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 se puede ser superposé posé superposé superposé posé 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 no superposé superposé Sí, es mejor, un poco así, con dos dedos. Ok, bueno, eso fue todo por hoy. Nos vemos, practiquenlos.